Las dos vías que les comenté, que les quiero hablar, es la evaluación del impacto ambiental. Esta evaluación del impacto ambiental está contenida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente desde las reformas en 1996 de manera expresa, porque la ley es del 88. Cabe destacar que la ley ambiental no es resultado de que México sea ambientalista, no es resultado de que el Congreso Mexicano sea verde, es resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando estábamos negociando el tratado, las contrapartes nos dijeron, ¿y ustedes cómo le hacen con el tema ambiental? Ah, pues, pues ahí tenemos una ley, pero, ¿y esa ley qué? Ah, pues, pues sí, ¿verdad? Pues sí, y tampoco es que Canadá y Estados Unidos estuviesen preocupados por lo que le iba a pasar a México en materia ambiental, estaban preocupados porque se generara un dumping ambiental, y que sus empresas se vinieran a México porque les saliera más barato producir en México, dado que no estaban los costos ambientales internalizados. Entonces, dijeron, no, 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 si te quieres entrar al tratado, trae una ley ambiental, ya saben que para eso nos pintamos o brindito, como no, quieres una ley ambiental, lo brindita mismo te lo hacemos, se hizo la ley, se publicó en el 88, y después cuando estos gringuitos y canadienses la miraron tan choncha, que dijeron, no, pues es una ley ambiental bien buena, y de repente como que, oye, pero no tiene mecanismos de sanción, ni de vigilancia, ni de inspección, ajá, caray, ¿también querían eso? Pues es que no lo dijeron. Bueno, pues entonces en el 96 se rehizo la leggepa en un 95%, porque lo que teníamos era una falsa ahí, ¿no? Entonces hoy tenemos una ley que dice que tiene dientes, que tiene mecanismos de inspección, de estación, de vigilancia, pero pues tiene como esos asegúnes, ¿no? Bueno, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que está regulado en la leggepa es un procedimiento de carácter federal, pero también se puede bajar la misma ley que establece a nivel estatal y a nivel municipal, en función de las competencias de cada uno de estos tres órdenes de gobierno. Casi todos los megaproyectos son competencia federal, ¿no? Hidroeléctricas, presas, petróleo, petroquímica, minería y demás. Bueno, este procedimiento está definido como un procedimiento de carácter administrativo a través del cual se van a establecer las condiciones a las que se van a sujetar los proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar las condiciones establecidas en las disposiciones legales. Pero vean con qué objeto. Para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. En ningún lugar, en ningún momento se está hablando de las comunidades, de los pueblos, ni de nada por el estilo, ¿no? Entonces, fíjense bien, tenemos que a través de la manifestación de impacto ambiental, la Semarnat realiza esta evaluación. Y la manifestación, o el manifiesto, o la mía, como se conoce ahí coloquialmente, pues es el documento a través del cual el promovente, es decir, quien quiere llevar a cabo el proyecto, realiza una serie de estudios y le dice a la autoridad, oye, pues mi proyecto va de esto y los impactos ambientales que voy a generar son estos y lo que te propongo para mitigarlos o compensarlos es esto. Y entonces la autoridad evalúa ese estudio. Nadie obliga a que quien hace el manifiesto de impacto tenga alguna formación técnica, lo cual quiere decir que lo puede hacer mi mamá, mi abuela, yo y cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Eso está bueno o eso está mal? Está muy mal, porque es un estudio técnico. Entonces, ¿yo cómo voy a tener la capacidad de valorar qué pasa si ahorita que es tiempo de secas y esta laguna que es de temporal, ¿no?, está seca, pues aquí que está el agujero, pues una vez hago la alberca en mi proyecto, ¿no? Pero en la siguiente temporada de lluvia, no va a tener ahí adentro todo el odasal, porque pues eso se llena de agua, ¿no? Y eso no está mal, pues el problema es cuando ya hay implicaciones donde se afectan a las personas o a las comunidades. Entonces, eso es que yo creo que es la primera deficiencia de la exigencia, o la no exigencia más bien, de la ley respecto de quién puede hacer los estudios de impacto ambiental. Pero en el proceso de participación y derecho a la información que se vincula con el principio de 10 que les acabo de decir, el reglamento de la ley en materia de impacto nos dice que debe haber una participación pública para garantizar el derecho a la información en el que claramente se especifica el procedimiento de impacto ambiental. La Secretaría va a publicar en un periódico que se llama Gaceta y en Internet el listado de las solicitudes de autorizaciones. Ese es el primer paso de discriminación. ¿Por qué? Se publica en la Gaceta, la Gaceta es electrónica. ¿Quién tiene acceso? Las comunidades no. Claro, ¿quién tiene acceso a la Gaceta? ¿Quién tiene acceso a el listado? Luego se publica en español, queridos. Entonces, otro proceso discriminatorio, porque está homogenizando a la sociedad. Entonces, si yo hablo un año, hablo lo que sea, porque no es español, o sea, a lo mejor tengo acceso a Internet, pero igual no va a entender nada. Y no sé quién ha tenido la osadía de echarse un clavado a la Gaceta. ¿Alguien de ustedes ha entrado o tratado de entrar a encontrar un proyecto en la Gaceta? ¿Tú? ¿Cómo te fue? Es frustrante. No encuentras nada. Es como laberinto tras laberinto y llegas al final y la puerta está cerrada y te regresas y vuelta a la izquierda y la puerta está cerrada y te bajas y puerta cerrada. Es desesperante. Y uno dice que sabe de las tecnologías y de las mañas de la autoridad y de... Pues es muy difícil encontrar un proyecto. Entonces, si a eso lo agregamos a nuestras comunidades, pues es como había más ofensivo, ¿no? Por usar una palabra decente. Bueno, el proceso de consulta que está regulado por la ley nos dice que la Secretaría... Fíjense bien cómo está regulado. La Secretaría GESLA-Semarnat a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate podrá llevar a cabo la consulta pública. ¿Qué notan en esta primera expresión? ¿Qué es violatorio de derechos? Pues lo que decía es que es una simulación y se ha visto, ¿no? ¿Pero por qué simulación? Porque dice cualquier persona. Eso está bien. Es una legitimación amplia. ¿Dónde está el problema? Que podrá llevar una conducta a cabo. Sin embargo, estamos hablando de las comunidades indígenas que ellos hablan antes de una lengua. Por lo tanto, pues no van a poder leer. Bueno, por ejemplo, cuando... La mayoría de los indígenas, algunos no fueron a la escuela. En la actualidad, algunos niños ya están tomando clases como se puede decir que bilingüe, ¿no? Pero hace poco tiempo, no sé, cinco años, pues no, y aparte hay gente ya grande que no sabe leer, que solo sabe hablar con su lengua. Entonces, ¿cómo va a poder? Ok, pero tú ya llegaste a la maravillosa posibilidad de llevar a cabo la consulta. Pero hay un verbo ahí. ¿Qué dice ese verbo? ¿Y qué significa podrá? Que puede que no. Que puede que sí y que puede que no. Entonces, ¿de qué nos habla? Discrecionalidad. Eso no es garantía de derechos. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad va a decidir si sí o si no lleva a cabo el procedimiento de consulta. Y eso no es posible. No está sujeto a concesión. ¿No? La siguiente... El siguiente artículo... Bueno, el siguiente artículo en el mismo artículo nos dice la solicitud para dicha consulta deberá presentarse por escrito dentro del plazo de 10 días contados a partir de la publicación del proyecto. El proyecto se publica en un diario de mayor circulación. ¿Nuestros pueblos tienen acceso a los diarios? No. ¿Y qué es un diario de mayor circulación? La alarma, la extensión, la prensa, el reforma, el universal. Es otro proceso discriminatorio. Primero la publicación, luego los 10 días y luego la tengo que presentar por escrito. Y si yo ni siquiera sé escribir, ya que me consigo a Claudia que quiera representarme, ya me pasaron los 10 días. Entonces, si se fijan, son procesos que nada más nos están engañando. Luego dice, recibida la solicitud la semanal tiene 5 días para resolver, ¿para resolver qué? Sí o sí o no. ¿No? Para ejercer su facultad discrecional y decidir si sí o si no va a llevar a cabo la consulta y le notifica el interesado. Y luego el promovente tiene 5 días para publicar un extracto de su proyecto en un diario para que nos diga cuáles son las principales afectaciones de este proyecto. Pero ya para la cereza del pastel, el artículo 45 de la ley nos dice que se dispone de la resolución que evita la Semarnat sólo se referirá a aspectos ambientales de las obras de que se trata. Entonces, si se llevó a cabo la consulta, si la suerte nos acompañó y tuvimos toda la fortuna de integrar y de llegar a la consulta y desgastarnos y decir y todo eso, gracias por participar porque eso no nos interesa. Nos interesa sólo los impactos al ambiente que si la comunidad ese es otro asunto. Entonces, ¿qué pasa con el convenio 169? ¿Qué pasa con esta obligación internacional que ya es una obligación nacional porque sea parte de nuestro orden jurídico nacional? ¿Qué pasa con todo el discurso a favor del Estado social y democrático de derecho? Pues pasa que está ahí en una ilusión y que hay que estar trabaje y trabaje y trabaje para bajarlo y bajarlo y bajarlo y decirle a las autoridades administrativas, judiciales y a quien sea pues que está ahí y que es nuestra obligación. Entonces, tenemos unos límites y contradicciones. Para la emisión de la resolución en materia de impacto ambiental no se consideran cuestiones económicas, sociales ni culturales, ¿no? Solamente los aspectos ambientales. Pero nuestro artículo primero constitucional nos dice que los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo siempre a las personas la protección más amplia, el principio pro persona. Aquí, ¿cómo debemos? ¿Principio pro colectividad? Sí. ¿Pro pueblo? Pro pueblo, ¿no? Y este artículo 6 del convenio pues nos habla de que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y allí viene a colación lo que la colega decía y si no hablan español y si no saben leer pues eso es lo apropiado de la consulta culturalmente apropiada de buena fe previa, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que estar considerando. También se habla de establecer medios a través de los cuales puedan participar libremente ya se hablaba aquí de la coerción de la intimidación de la criminalización lo que pasó en el acueducto independencia por ejemplo fue que los niños que estaban recibiendo un apoyo escolar a todos los que sus papás estaban participando en oposición al proyecto de la coerción independencia les quitaron los apoyos. Esa es una forma de criminalizar es una forma de violentar el proceso es una forma de coerción y ¿dónde está la libertad? ¿dónde está esa posibilidad real de involucrarse en el proyecto? ¿no? También se habla de establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones y de que las consultas sean llevadas a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. Aquí también ya lo mencionaba Claudia mediante el artículo 24 de la OIT ya la OIT nos ha hecho muchas recomendaciones para decir que el artículo 2 constitucional se tiene que modificar porque como está hoy es una farsa bueno, no dice así pero es mi traducción aclaro porque si van a googlear artículo 24 farsa nos va a ser nada eso eso lo digo yo no dice así